La vida y el triste final de Sonia Furió María Sonia Furió Flores Nació el 30 de julio de 1937 en Alicante, España Siendo una niña, emigró a México a consecuencia de la Guerra Civil Española Estudió arte dramático en la Escuela de Actuación de la ANDA Debutó como actriz en el cine mexicano en el año 1954 También trabajó en la radio el teatro y la televisión Su última actuación fue en la telenovela Con todo el alma en 1996 Sonia falleció el 1 de diciembre de 1996 en México DF a consecuencia de una neumonía a los 59 años de edad Sus cenizas fueron esparcidas en el Mar de Cortés Región integrada por las aguas que bañan las playas de los estados de Sinaloa Sonora y Baja California en México El nombre de esta extraordinaria primera actriz está escrito con letras de oro en la historia del cine la televisión, la radio y el teatro mexicano En 1957 ella estaba en la película La Faraona La Faraona es una película musical española producida por Suevia Films y Cesario González Soledad Prim Altamirano y Montoya llamada Pastora Heredia es una gitana en España que es la única nieta y única heredera de la propiedad del abuelo Don Guillermo Prim Altamira un millonario mexicano Su abuelo desheredó a su hijo al casarse con una gitana pero después de la muerte del abuelo hay una disputa sobre su patrimonio Soledad Prim Altamirano y Montoya llamada Pastora Heredia viaja a México para reclamar su herencia En México descubre que su abuelo está vivo Ella estaba en la película Se les chupó la bruja Es una película mexicana de horror Comedia de 1958 dirigida por Jaime Salvador y protagonizada por Viruta y Capulina Sonia Furió y Octavio Arias Es la primera película donde Marco Antonio Campos Contreras y Gaspar Geinan salen como Viruta y Capulina Viruta y Capulina son inventores y deben catorce meses de renta Don Caritino el casero al querer cobrarles cambia la deuda por un favor que consiste en la ayuda para conquistar a Gloria Bedet del Cisne Negro quien es ahijada de ellos dos Al no conseguir su propósito Don Caritino los echa del apartamento A consecuencia de esto se ven obligados a trabajar Una buena noticia les da la oportunidad de cambiar sus vidas junto con su primo Reinaldo pues heredan bienes monetarios de su tío abuelo y una mansión junto a un panteón en el callejón de las ánimas Hay un tesoro escondido en la mansión que su tío abuelo trató de encontrar pero el mayordomo de la mansión y su esposa tratan de encontrar el tesoro también asustando a Viruta Capulina Gloria y Reinaldo de la casa para que su plan se pueda realizar Ella estaba también en la película Mi primer amor Es una telenovela mexicana dirigida y producida por Antulio Jiménez Pons para la cadena Televisa en 1973 Fue protagonizada por Raúl Ramírez y Sonia Furió y antagonizada por María Douglas realizando su última interpretación antes de acabar trágicamente con su vida en diciembre del mismo año Gerardo es un apuesto profesor viudo y con cuatro hijos que llega a Ciudad de México después de mucho tiempo viviendo lejos para hacerse cargo de la dirección de un colegio Allí trabaja María del Carmen quien prácticamente se ha hecho cargo del colegio mientras aguardaba la llegada de un nuevo director Allí también trabaja Mauricio como secretario Ambos están nerviosos por la llegada del nuevo director Sin embargo la sorpresa de María del Carmen será mayúscula cuando descubra que el director va a ser Gerardo quien fue su amor de juventud y a quien no ha vuelto a ver desde hace mucho tiempo hasta ahora Gerardo es recibido amablemente por Doña Julia una antigua conocida suya que tiene dos hijos Héctor y Helio Gerardo se da cuenta de que el colegio lleva una mala administración y decide citar a una reunión de profesores para hablar al respecto esto frustra a los deseos de María del Carmen de querer hacerle una fiesta de bienvenida con el propósito de volver a acercarse a él en medio de este enredo aparece la joven Paula quien es contratada por Gerardo para ser la institutriz de sus hijos a él le simpatiza mucho la mujer y después con el trato diario terminará enamorándose de ella Paula le corresponderá pero deberán luchar contra las artimañas de María del Carmen que todavía ama a Gerardo y no está dispuesta a perderlo otra vez además Baby la hija mayor de Gerardo también se opondrá a la relación su última aparición como actriz fue en la telenovela Con todo el alma Con toda el alma es una telenovela mexicana producida por Alejandra Hernández para Televisión Azteca entre los años 1995 y 96 es una adaptación de la telenovela argentina Pasiones producida por Canal 9 en 1988 se estrenó por Televisión el 17 de julio de 1995 y finalizó el 14 de julio de 1996 siendo reemplazado por Te dejaré de amar está protagonizada por Andrés García y Gabriela Roel antagonizada por José Alonso Karen Senties Mayra Rojas y Sonia Infante Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Sonia Furió Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto!